Hay una salud mental, hay una salud física, y me acabo de enterar de que hay una salud digital, ¿es así? Tiene bastante que ver con la salud mental. Ah, es una derivación de la salud mental. Es una derivación, sí, sí. Hablamos de las adicciones, hace no mucho en este programa, ya la Organización Mundial de la Salud reconoció a los videojuegos y al celular como adictivos, así que ahora la pregunta es cómo combatimos esta adicción. Planteamos algunas alternativas acá, pero ahora hay que hablar de que las mismas compañías que te venden el celular ya están un poco preocupados, o algunos de sus accionistas están preocupados, por la adicción y la mala prensa que tiene la adicción al celular, y cuánto se está hablando en los medios e incluso en las redes sociales, de que capaz no está tan bueno estar todo el día metido en la pantallita de nuestro teléfono o nuestra tableta. Así que hay algunos consejos que te dan las mismas empresas para que vos disminuyas un poco tu adicción a tu telefonito móvil. Vos sabés que eso no me pasa porque me informa el teléfono que vengo disminuyendo la cantidad de tiempo en pantalla. Muy bien, entonces vos ya sos un avanzador en esta materia. Ya vamos a llegar ahí y vos nos podés contar tu experiencia. Me salto entonces lo que vas a decir, pero seguí avanzando. Vamos primero a ver algunos consejitos más básicos, por si no tenés ganas directamente que el celular te buchoné cuánto tiempo lo estás usando. Ahí tenemos algunos. Por ejemplo, tener un dispositivo de acompañamiento. ¿Qué es esto? En Estados Unidos se están vendiendo un montón, como que te diga los Nokia 1100. O sea, unos telefonitos que son nuevos, pero que son el Light Phone o el Mini Manse. Son chiquitísimos. No podés hacer muchas cosas. No, nada más podés hablar por teléfono y podés guardar una cantidad limitada de contactos. Esto es para cuando te querés tomar un respiro del otro teléfono. O si, por ejemplo, ya detectás que en tu trabajo te distrae un montón el WhatsApp o las redes sociales, bueno, el celular ese lo dejas apagado bajo llave y usás el otro, que solo es por si te llaman. Estoy más confundido, Andrés, con este tema que con el de las mascotas, que soy honesto. No, está pasando. ¿Lo voy a agarrar? Hoy justo vi que uno de los grandes fabricantes de móviles está reeditando un modelo muy popular de hace 10, 15 años. O sea, que esto está sucediendo. Sí, sí, esto en el mundo está sucediendo, quizás en el momento llega aquí. El otro que te dicen es que le saques el color a la pantalla, que lo vuelvas a la escala de grises, porque aparentemente si la pantalla está sin color o está en blanco y negro, te atrae mucho menos y lo terminás usando menos el teléfono porque, no sé, te parece un embole volver al blanco y negro. Sí, sí, como los pececitos, por ejemplo, que las carnadas son brillantes y con brillos. Somos iguales. Blanco y negro lo usamos menos, comprobado. Bueno, el teléfono tiene una cosa que se llama luz azul, que es muy estimulante, es una luz de onda corta que justamente a la hora de despertarte a la mañana, si tenés la alarma en el celular y lo primero que agarrás es el teléfono, te va a venir bien para despabilarte. Pero a la noche, si sos de esos que lo tiene en la mesa del IBUS y lo tiene así como para mirarlo un ratito antes de dormir y ese antes de dormir se transforma en 45 minutos paveando con el celular, mucho de esto tiene que ver con esa luz azul que te quita el sueño, realmente te puede producir insomnio. Cosa que hacemos por otra parte todos nosotros escuchando y leyendo en realidad que nos escribieron por Twitter con el hashtag Modo Verano, ¿no? Sí, claro, porque en este horario nocturno después queremos leer todo lo que ustedes nos escriben, así que ustedes nos quitan el sueño. Le vamos a sacar la luz entonces. Eso, siempre los teléfonos tienen una opción para bajar la luz azul o directamente desactivarla, como por ejemplo los que tienen con el sistema operativo iOS, tienen una función que se llama Night Shift, que es como cambiar a noche, es como el modo nocturno y directamente lo que hacen es que te sacan la luz azul y te va como relajando y no te despabila tanto, entonces quizás te podés dormir más fácil. ¿Es el que tiene la lunita? Tiene la lunita. Lo acabo de activar, me gustó eso. Muy bien, otra cuestión que te recomiendan es que empieces a tratar de cambiar tu acceso a las redes sociales, ¿para qué? Para que no sea tan fácil y tan adictivo entrar, si vos la tenés en la pantalla de inicio, el ícono del WhatsApp o el ícono de Instagram o lo que sea, vos desbloqueaste el teléfono y tic, tic, entras como nada. ¿Qué te dicen? Que la saques de ahí y que tengas que entrar al menú de aplicaciones o que tengas que entrar a la barra de búsqueda y escribir por lo menos las tres primeras letras, cosa que si realmente estás dispuesto a hacer todo eso es porque querés chequear algo importante. Demasiado para mí. Y si no, no vas a entrar. Vas a entrar muchas menos veces por día, te lo aseguro, si la sacás del menú de inicio. No siento que tenga un problema todavía, quizás en el futuro.